Con el fin de cuidar la salud de las familias de productores, clientes y proveedores, la cooperativa de productores orgánicos de la región Brunca suspendió la feria que hacen tradicionalmente. Esta feria quedó suspendida hasta nuevo aviso, informaron mediante un comunicado. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración y esperan poder volver en el menor tiempo posible. También informaron que estarán tomando medidas necesarias y tomando en cuenta las sugerencias como el uso de una cuenta SIMPE y otras recomendaciones. Gracias por ver el video.